La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Se pronuncia el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, a favor de que el exsecretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, tenga un proceso apegado a la ley y no una investigación por consigna. Deseamos que en el caso de Jesús Reina se mantenga una investigación apegada a la ley, que no haya investigaciones por consigna y deseamos para Jesús Reina lo que desearíamos para cualquier mexicano sujeto a un proceso penal, una investigación profesional, una investigación apegada a la ley y atenernos al veredicto de un juez que seguramente lo hará con rectitud. En rueda de prensa, celebrada en el marco de la toma de protesta del diputado Marco Polo Aguirre como dirigente provisional del PRI en Michoacán, César Camacho deseó una pronta recuperación al exgobernador Fausto Vallejo Figueroa y recargó que su partido jamás dejará en el olvido a estos dos exgobernadores. Que recupere cabalmente su salud. Es un buen político, lo acreditó fehacientemente en la alcaldía de Morelia, que estuvo suficientes veces para demostrar buenos resultados de no haberlos ofrecido, no hubiera sido electo en ocasiones ulteriores. Y fue una pena que alguien que buscó afanosamente la gubernatura y que se la ganó a pulso, haya tenido que enfrentar una cuestión superveniente como los problemas de salud tan delicados. Camacho Quirós manifestó también su respaldo al gobierno encabezado por Salvador Jara Guerrero y a las tareas desarrolladas por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Nuestro respaldo a un gobierno que tiene enormes retos y requiere de solidaridad y colaboración de los principales actores de la política. Con el PRI cuenta, porque en esa medida le irá bien a Michoacán. Somos un partido de instituciones, de hecho en el siglo XX fuimos los creadores de instituciones, no podemos por vocación y genética política atentar contra las instituciones. Cuestionado sobre los candados que su partido pondrá en el proceso electoral del 2015 para evitar la infiltración del crimen organizado en las campañas, el exgobernador del Estado de México consideró que en su momento se definirán las reglas para quien aspire a pozos de elección popular. Yo creo que no podemos tan prematuramente determinar mecanismos tan precisos como los que usted sugiere. Lo que sí le digo es que sé, me hago cargo, porque conozco la política del país, de que cada día hay más exigencia de parte del elector, cada día es más demandante respecto de la oferta política y el perfil de los candidatos. Durante la rueda de prensa, Camacho Quirós también manifestó su beneplácito por el surgimiento de nuevos partidos políticos, ya que esto permitirá, dijo, que los mexicanos tengan más opciones políticas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.